¿Te has preguntado cuántas decisiones tomas cada día? Desde pequeñas y simples como elegir cada mañana qué ropa usar, tomar el metro o esperar la micro. Algunas más complejas como llamar o no llamar a ese amigo que te pidió el WhatsApp. Y otras que pueden cambiar tu futuro y el de los demás. ¿Qué estudiar? ¿A quién amar? ¿Por qué luchar? La vida está llena de decisiones que tú eliges. No dejes que otros decidan por ti. Yo elijo, yo decido, yo voto. Vota en segunda vuelta este 17 de diciembre. No te restes, súmate. Gobierno de Chile.